¡Y sigue la lluvia de estrenos! Con Barbara Stanwyck y Jim Raymond. ¡Clase! Con Jacqueline Bissett y Cliff Robertson. Y un elenco esteladísimo. Y ahora Brilla el Sol, una lujosísima miniserie basada en la inmortal novela de Ernest Hemingway. Kennedy, por primera vez en la televisión y en estreno. La brírica historia de un hombre que cambió el rostro de Norteamérica. Paso a paso la conmovedora epopeya de su lucha. Su triunfo como presidente de los Estados Unidos. Y su hermosa fe en el progreso de la humanidad que culminó con la tragedia de su muerte. ¡Sí! Porque el 87 es de guapa. Y también Sandokan. ¡Esperaos ya! Porque esto es guapa. ¡Lo mejor!